Hoy arrancamos con esta actividad en el Colegio San José desarrollando el curso Mi Primera Licencia de Conducir destinado a los alumnos de quinto año que van a tramitar próximamente la licencia para auto y moto. Esto está marcado dentro del programa de Quién Pierde que lleva adelante la Municipalidad de Rafaela y concretamente este programa ya tiene una vigencia de 10 años y que es destinado a concientizar a los jóvenes que se van a transformar en conductores en la ciudad. Son dos encuentros, este es el primero donde participaron todos los alumnos de quinto en total 99 alumnos y ahora la próxima charla va a ser la semana próxima donde vamos a ver también los elementos de protección hoy vimos casco y el manejo en moto y nos queda todavía el temario de la próxima clase va a ser cinturón de seguridad el uso del celular, no uso del celular sería y los efectos del alcohol en la conducción. Al finalizar, los alumnos se les entrega un certificado de participación y con ese certificado ellos ya están en condiciones de realizar todo el procedimiento para obtener la licencia nacional de conducir y el municipio, por la participación de estos encuentros los beneficia con la eximisión del pago de los sellados municipales por un año.